de Santiago Alcolea, que va a hablar del Fortuny y el género, las repeticiones de Fortuny. Él es director de la Fundación Instituto Amatier de Arte Hispánico y miembro fundador de la International Association of Research Institutes in the History of Art. Y entre los principales proyectos desarrollados en el seno de la Fundación Amatier, cabe destacar la apertura, la visita público del príncipe principal de la Casa Amatier tras su restauración al estado del año 1900, con su decoración original, la conversión digital de los importantísimos archivos fotográficos del instituto, integrados por 360.000 negativos del patrimonio histórico-artístico español. Y por lo que respecta a Mariano Fortuny, lleva más de 30 años estudiando su obra, dedicando especial atención a la fotografía de la misma. Y realmente, gracias a esa dedicación tan específica y tan exacta a los detalles, especialmente de las obras de Fortuny, ha podido constatar la trascendencia de las innovaciones que el artista aportó en su técnica pictórica, en su afán por reproducir o por representar efectos, especialmente en el ámbito de la luz y del color. Va a hablar de un tema, además, que es enormemente interesante, del cual, además, es un profundo conocedor, como demostró ya en un artículo, en el catálogo de la exposición del MENAC, y cuyo interés es tal que, realmente, con las profundizaciones que ha hecho estos años, nos será utilísimo en este contexto de un curso en el que se pretende analizar, con exactitud, todas las facetas de la creación de Fortuny. Muchas gracias, Santiago. Gracias. 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 Gracias, Javier, gracias por la introducción y gracias por la organización del curso, de la exposición y de darnos esa magnífica oportunidad de sumergirnos en la obra de un pintor trascendental en la historia de la pintura europea del siglo XIX. Espero no agobiarles y no ir demasiado deprisa. Intentaré calmar el discurso, pero se me hace siempre difícil. Fortuny, digamos, es un pintor nato. Tiene un talento especial y ya, desde muy joven, gracias a su maestro, a Domingo Soberano, en Reus, todavía, es decir, con 12-13 años, ya domina todo el proceso de creación académica. Por suerte, se han conservado una serie de dibujos preparatorios, digamos, cada vez con mayor precisión, y también se ha conservado una obra definitiva de esa composición que él mismo ya en ese momento repitió. Es decir, que tenemos a Fortuny con 12-13 años capaz de realizar estas repeticiones al mismo tamaño y con algunas pequeñas diferencias. Si podemos ir contemplando cómo va variando el estudio a la guada y lápiz con algunos toques de guache, podemos ver la maza de aristas que en las otras dos composiciones se convierte en una maza de púas. Y de la misma manera hay pequeños indicios que nos permiten establecer el orden de ejecución de las mismas, es decir, el abanderado sin barba en el estudio preparatorio y en la primera versión y con barba en la segunda. Y lo mismo se va, digamos, comprobando con otras figuras. Ahí el cambio también está en la espada recta, afilada, puntiaguda, en la primera versión y en el preparatorio, y curvada en la última. Y además, por suerte también, la segunda versión va acompañada de su pareja, de estos ejercicios de tiro en la época medieval, que no solo está firmada, sino que está fechada. Fechada en 1851, por tanto, dependerá de si es antes o después de junio, pues tendrá 12 o 13 años cuando Fortuny está realizando estas obras. Quiero recalcarlo porque esta pintura se ha venido publicando repetidamente como del año 55, porque hay un catálogo de una exposición en donde aparece el título de los almogábares. Pueden ser estas mismas, pero evidentemente este dato concreto de la fecha inscrita en la propia pintura, que para mí no deja lugar a dudas y sirve para establecer este punto inicial de Fortuny, que ya a los 12 o 13 años está repitiendo sus propias composiciones. ¿Cómo lo hacía? De esa época no tenemos ninguna demostración concreta, pero sí que de 1855, cuando él prepara su participación en el concurso anual de la Academia de Barcelona, hace la composición de San Pedro predicando en el aerópago y se conserva también en colección privada un calco sacado sobre la misma composición. Es decir, que por ahí podemos ver por dónde iba el sistema, el procedimiento utilizado por el artista para repetir sus composiciones. También en su retrato del año 59-60, aquí se me ha colado un 69 que evidentemente no toca, en este autorretrato de primera época de Roma, pues también el Museo de Reus conserva el calco para el mismo. No sé si llegó a repetirlo o no, pero simplemente es un sistema que él ya desde sus principios utilizará a menudo. Y el propio Walter Foll, su amigo, protector, uno de los primeros coleccionistas, hace referencia a que Fortuny, cuando terminaba un cuadro, no podía abstenerse de calcarlo. Es decir, que hay esa vertiente de, de alguna forma, recopilar esa información, de mantener esa idea de los cuadros que ha realizado, que después, digamos, se dispersan, y como si él fuera haciendo ese catálogo, un poco como el greco haría con sus cuadros, digamos, sus modelos que guardaba en esa cuadra que viera Pacheco en 1611. Tenemos, pues, que Fortuny ya desde sus primerísimos principios domina toda la cuestión técnica de realización de repeticiones y de obras, esa minuciosidad, esa capacidad de, digamos, de trabajar de una manera muy cuidadosa. Y también, pues, ya le tenemos, después de su primer viaje a Marruecos, realizando algunas obras que nos muestran el inicio de su faceta de pintor de género. El Continuo, esa obra que envía a la Diputación de Barcelona y a la Academia para demostrar sus adelantos como pensionado en Roma, que está fechado en el 61 y que va acompañada de la Odalisca. La Odalisca que, digamos, es una obra que él manda a los diputados de Barcelona ofreciéndosela como muestra de sus experiencias o de sus estudios en Marruecos como una obra de las costumbres domésticas del norte de África, que, en realidad, lo único que estaba intentando él aquí era conseguir, digamos, que los diputados le pagaran un segundo viaje a Marruecos. Y está, de alguna forma, ofreciéndoles una imagen que resultara agradable a los ilustres, digamos, a las personas que debían darle la aprobación a la nueva subvención. Recalco el hecho porque se viste como una escena orientalista, pero no lo es, sabido que se trata de una modelo romana que también pintó Rosales, digamos, en la misma pose, desde un punto de vista ligeramente distinto, que se conserva en Buenos Aires, el cuadro de Rosales. Es decir, que ahí está engañando vilmente a los académicos para conseguir su objetivo de ir otra vez a Marruecos. De regreso a Marruecos, yo creo que utiliza otra vez a la misma modelo. Para mí no hay duda de que las facciones son lo suficientemente similares como para poder presentar esta hipótesis. Y utiliza esta modelo para pintar una vacante, una vacante que está firmada en 1863. Y es una obra poco conocida, de la cual no tengo buenas fotografías. Y que hay referencias en Simonetti, en los textos de Simonetti, que habla de unas vacantes. Se confunde luego también con el cuadro del vaco indiano, que es el que está en Filadelfia, de las Nereidas. Es decir, hay siempre esa dificultad por aclarar los temas, aclarar los títulos de los cuadros. Pero aquí tenemos, evidentemente, no una odalisca, sino una vacante. Tenemos el gusto que será de vaco ahí en la penumbra. Y que, de alguna forma, podemos pensar que utilizó a la misma modelo romana para la realización del mismo. Y aquí también ya empezamos a tener primeras repeticiones. Este otro cuadro del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que tampoco tengo otra mejor fotografía, es, evidentemente, está inspirada muy de cerca en la anterior. Ha habido ciertos cambios. Y aquí sí que ya podríamos hablar de una odalisca. Y lo interesante también es que está dedicada a un Gupil, y le escribe mal el nombre. Es Gupil o Gupil, es decir, sin la OU. Con lo cual, pues, podría ser un regalo al Gupil en sus primeros encuentros con el marchante. Estamos, ya digo, esto sería, pues, ligeramente posterior a la anterior, del año 63. Y algo antes había realizado también otra composición que también marca los inicios de su etapa como pintor orientalista. Esta fantasía árabe que tiene, además, la particularidad de estar fechada con mucha precisión. Sabemos por David Lier que Fortun pintó este cuadro en Barcelona a su regreso del segundo viaje de Marruecos, es decir, en el invierno del 63, y que lo regaló al hijo de Bonaventura Palau en el día de su santo. José Palau era el hijo y, por tanto, este cuadro estaba terminado el día 19 de marzo de 1863. Es importante la precisión porque nos permite saber hasta dónde había avanzado la técnica de Fortun a la hora de intentar capturar ese ambiente norteafricano. Y es una obra en la que llaman la atención, evidentemente, el preciosismo, en la realización de esos jinetes que están corriendo la pólvora. Fantasía árabe también hay que precisar. Una fantasía es simplemente disparos de pólvora, pueden ser a caballo o pueden ser a pie, y eran celebraciones que se daban con motivo de fiestas especiales o de ocasiones especiales. Pues ya digo, hay esta obra que está trabajada con gran mimo, con gran cuidado, y que nos muestra también esas figuras en segundo término, algo ya difuminadas por la presencia del aire intermedio. Es decir, que hay esa perspectiva aérea también que la está desarrollando de una manera extraordinaria el pintor. Pero, sobre todo, también a mí esta obra me llama especialmente la atención por el tratamiento que hace de ese muro, de esa muralla en ruinas, ese juego de sol y de sombra, que en el año 63, digamos, en el invierno del 63, ya ha resuelto. Y también, por ejemplo, en toda esta zona de maleza, con estas piedras a contraluz, con esta roca que aparece, digamos, detrás de la mata de Iniesta, será, es decir, de esa mata con flores amarillas, esa piedra de tonos violáceos, lilas, y esa sinfonía también de amarillos, de verdes, y las rocas a primer término, de esos rosados, asalmonados, lilosos, que conjugan también perfectamente con todo el detalle de ese muro al que le da el sol directamente con esa vibración que consigue transmitir. Y aquí también quiero recalcar que el efecto de contraluz, de contraste brutal que hay entre la parte de sol y sombra, lo hace a través del color. Lo hace a través del color, es decir, que se ha inventado una nueva manera de pintar. No está haciéndolo tonalmente, no está haciéndolo en blanco y negro, no usa simplemente la gradación de tonos, sino que introduce el color para crearnos ese efecto. Y si pasamos esta imagen a escala de grises, se aplana, no tiene la fuerza que consigue dar con el color. Es decir, que Fortuny, que ha estado en Marruecos, que ha experimentado esa luz intensa, quiere plasmar esos efectos en sus cuadros y lo consigue a través de este nuevo método, porque efectivamente, por la física del color y de la luz, es decir, cualquier superficie que refleja esa luz solo da una gama de densidades muy limitada que no se acerca de la realidad de la luz a pleno sol. Pues bien, ese que será el gran interés de Fortuny a lo largo de toda su vida, lo vemos también en este detalle de la batalla de Tetuán, donde no voy a detenerme porque no ese es el motivo de la composición. Es decir, este sería la gran preocupación de Fortuny a lo largo de toda su carrera, pero evidentemente, él todavía como joven pensionado, que está cobrando algo así como unas 2.000 pesetas anuales y que más o menos puede sobrevivir, pero intenta de alguna forma conseguir otros ingresos complementarios. Y para ello, ya hemos visto que ya es capaz de hacer obras como la fantasía árabe que regala a José de Palau y pinta también esas odaliscas o esas vacantes que, según Simonetti, vende a tres damas rusas. Es decir, que hay ese inicio de comercializar su obra todavía de una manera directa y por precios muy módicos. Y en ese contexto hay que situar esta primera versión de los erradores árabes. Es una primera composición a la cual después repetirá, cambiando la escena por este interior en penumbras y de la cual todavía hará una tercera composición que es la que está en el Museo de Barcelona. Volviendo otra vez al exterior y luego iremos con algo más de detenimiento. Simplemente os estoy presentando el conjunto de obras que vamos a tratar. Hay también un calco reseguido o extraño que se conserva en el Menac y finalmente también por mencionarla, aunque tampoco me detendré a comentarlo, pues hay también un agua fuerte del propio Fortuny que está, digamos, inspirado en esa escena de los erradores árabes. Simonetti cuando habla de esta composición dice que hace dos, una con las golondrinas y otra que regala a su amigo Sanz Cabot. La única que tiene golondrinas es esta, esta del exterior. Es una composición que está firmada y fechada en el 65, aunque me plantea algún problema. Es una composición, ya digo que tenemos el grupo principal y tenemos ese fondo arquitectónico con esos otros dos personajes y las gallinas. El calco, si lo escalamos y lo ponemos sobre, digamos, intentamos ver cómo se relaciona el calco con la composición, pues podemos ver que se acerca bastante. Evidentemente, evidentemente, es un calco realizado con una hoja de papel vegetal que yo creo que no estaría fijada y puede haber movimientos. Luego también el papel vegetal puede haber cambiado de tamaño, puede haber sufrido los efectos de la humedad. La fotografía de los cuadros no siempre tienes las dimensiones exactas. Es decir, es un ejercicio aproximado el que estoy presentando. No es una precisión absoluta y, por tanto, lo que diga yo habrá que ponerlo así, entre comillas, o acabar de comprobarlo de una manera científicamente exacta y absoluta. Ya digo, tenemos este calco, pero es un calco que también ya presenta toda una serie de diferencias respecto a la obra tal como ha llegado hasta nosotros. Por ejemplo, tenemos que el asno ese que está de culo, pues en la pintura tiene la cabeza girada. Luego hay esa diferencia, hay un martillo más pequeño borrado en la mano del herrero que está, digamos, del calco. Ese también en el calco va descalzo y no calza babucha. Hay también esa tela que le ha caído al que está sosteniendo la pata del asno. Lleva una espada y también el turbante, aparte de que la cabeza tiene un giro ligero diferente y no lleva barba como en la pintura. Además, tenemos esa arquitectura que está desplazada, es decir, la puerta en la pintura está, digamos, después a la derecha del herrador en cuclillas, mientras que aquí en el calco lo tenemos ya en la línea entre los dos personajes y también esa ventana que se abre que está, digamos, desplazada. Es decir, que si volvemos a mirar ese calco con la pintura, pues evidentemente las figuras se cuadran, pero el resto arquitectónico no. Aquí entra en juego un dibujo de la Fundación Amig, que tiene que ver también con la Fundación Fran D'Aurel, en que hay un arco que enseguida dices, hombre, parece que cuadre. Ahí hay una coincidencia entre uno y otro. Podría ser, el tamaño del dibujo no es este, es decir, la primera imagen que os he pasado estaba más o menos a escala. Por tanto, esto es una ampliación del dibujo, pero que puede cuadrar, lo cual lleva a pensar en la posibilidad de que esta composición haya sufrido cambios importantes en toda la parte arquitectónica y que tal vez una radiografía podría ayudar a aclarar si efectivamente hubo estos cambios que nos indica de alguna forma el calco. Podemos ver también que se mantienen una serie de constantes esa esquina recortada de ese edificio. Hay también gran cantidad de golondrinas, de las que habla Simonetti, y luego tenemos también unas líneas de terrazas y esa torre que vemos que se mantiene también de alguna forma en la pintura al óleo a pesar de las modificaciones en cuanto a la forma del arco y a la distribución exacta de los volúmenes. Es decir, que hay toda esta serie de dudas que siguen dándonos oportunidad a ir trabajando y estudiando y dándole vueltas al tema de Fortuny. Esta otra versión, que es la que fue propiedad de Sanz Cabot y que estuvo a punto de venir al Museo del Prado, pero que al final no fue así, está planteada en un interior. Evidentemente, tenemos la anterior que hemos estado viendo que está fechada en el 65, esta no está fechada, es la primera versión, es la segunda versión. Hay motivo para plantear hipótesis o argumentos y yo en principio pensaría que esta sería una segunda versión que realizaría entre el 65 y el 66 porque posiblemente la regalaría a Sanz Cabot durante su viaje a Madrid y durante la presentación de las obras que traía Fortuny en el año 66 en el estudio de su amigo. Aquí también podemos hacer otra vez el ejercicio de ver cómo cuadra el calco con la pintura y ya vemos que el tamaño se ha corrido absolutamente. He ajustado la cara del borrico que está comiendo del cuenco y podemos ver que la rodilla del personaje que está sosteniendo la pata de otro de los animales se desplaza ya totalmente fuera de sitio y lo mismo que la figura del herrador en cuclillas. Aparte de que se ha habido un cambio de la posición de la cabeza del asno que está más a la derecha pues se ha corrido hacia la izquierda y también el asno que estaba de culo ha desaparecido ya del todo. Tenemos ya digo esta también aquí curiosamente que vendría a romper esa línea teóricamente evolutiva pues tenemos esa tela roja que cuelga de las espaldas del personaje central y que digamos es lo que había en el calco ahí sí que habría coincidencia pero no hay espada que digamos ha sido sustituida por la espingarda en el suelo es decir que hay esas variaciones en la composición. También si comparamos la ejecución de los animales pues podemos ver digamos que también las cuestiones de las sombras han variado y lo mismo pues con las figuras de los dos hombres que están ahí trabajando. Si nos acercamos más pues podemos comprobar esa diferencia es decir de hecho el personaje de la izquierda el de la versión de la versión de la versión de la versión de San Escabot aquí calvo y asinturbante tiene una posición de cara más próxima a la del calco pero también luce un aro en la oreja y es también él el que lleva la ajorca en el brazo que digamos en cambio en la versión anterior pues era su compañero el que la llevaba. También es interesante el comprobar cómo se van precisando ciertos detalles y comprobamos también como el herrero de la izquierda esa anilla que lleva pendiente de la cintura sirve para tener ahí el martillo es decir es ese cinturón de herramientas rudimentario que ya lo utilizaba y que en cambio en la composición ambientada en el exterior que hemos visto primero pues no se entiende exactamente para qué sirve este elemento de su indumentaria. Asimismo también podemos comprobar cómo en la ejecución de la obra hay una mayor libertad en la obra de la izquierda en la de San Escabot. La pincelada es más libre, más suelta, es decir no sigue tanto la forma. Esto lo podemos ver también en el turbante correspondiente donde hay ese trabajo más laborioso a la derecha y en cambio el de la izquierda es como más de impresión. Incluso la cara está más sugerida, no está tan elaborada cosa que desde mi punto de vista señalaría una factura posterior para el cuadro del interior de San Escabot porque ya lo tiene más resuelto y funciona de una manera más fácil. Y luego tenemos evidentemente la tercera versión del Menac que esa es simplemente una obra inacabada. Yo supongo que podría ser digamos la tercera. Es una obra que a pesar de ese grado de digamos de realización todavía muy incipiente pues consigue en algunos elementos pues dar un efecto importante como en esos asnos que pues están realizados con una simplicidad formal extraordinaria. Es decir, no es sorprendente que los copistas de Fortuny se tiraran de los pelos porque no sabían cómo plantear, cómo hacer, cómo copiar algo tan deshecho de forma que sugiere esa realidad. La vemos, nos engaña, pero en cambio es algo mágico que consigue digamos el artista transmitir. Y incluso pues aquí todos podemos ver perfectamente ya sobre esa escalinata hay unos personajes, el que está más a la izquierda que está como en cuclillas lo vemos muy bien y en cambio si nos aproximamos vemos que son dos pinceladas nada más. Y con eso es capaz de crear esa ilusión. Es decir, para mí esto es la verdadera pintura. Es decir, la pintura es hacernos ver sobre una superficie, una realidad tridimensional que efectivamente no existe, son simplemente masas de color. Esto es lo que digamos da de sí en cierta manera, o bueno da mucho más de sí, pero si hemos de ir de prisa pues la composición de los herradores marroquíes. También gracias a Simonetti y a Foll y luego también David Lier recogiendo sus versiones pues sabemos que por esa época también realiza un cuadro del coleccionista de estampas del anticuario que lo cambia a Capo Bianchi, un amigo pintor anticuario que vive también en la vía del Babuino en Roma pues se lo cambia por un fusil sardo y por unos objetos de vidrio antiguos. Es un cuadro que de hecho debería de ser, esta es una hipótesis lo que les presento de cómo sería ese cuadro tal como se lo cedió a Capo Bianchi. Luego entraremos con más detalle. Este ya digo es un cuadro que pues bueno muy ambientado, muy trabajado con esa fuente de luz por la izquierda, con la contraventana ahí todavía visible y que digamos después de eso pues por el año 65 cuando Foll conoce a Fortuny estaba trabajando en esa segunda versión del anticuario y sería Walter Foll quien se la compraría por 2.500 francos. 2.500 francos es más de un año de pensión de lo que cobraba Fortuny de la Diputación de Barcelona. Y ya digo es este cuadro que compra Foll en el que bueno hay del cual también digamos se conoce un calco un calco que digamos sirvió para realizar la tercera versión ya en cargo de Gupil. Es decir, tenemos aquí planteamos otra vez el grupo de piezas para estudiar. Sería este y al cual podríamos añadir digamos la segunda, la primera versión rehecha para Stewart con su retrato y su armadura japonesa ahí. Pero si empezamos por las dos primeras en su primera forma vemos que el tapiz en ambas es el mismo. Hay la versión o la ejecución es diferente pero hay digamos esa coincidencia. Ese primer plano de la derecha en ambos está ocupado por algo. El guacamayo en su atril, en su percha en la primera versión y ese brasero en la que compra Foll y digamos todo ello realizado con la técnica preciosista característica del artista. Asimismo pues tenemos algunos cambios en la figura. Es decir, no son copias miméticas de la misma composición sino que el artista se la replantea de nuevo y podemos ver cómo va cambiando no sólo la edad del personaje sino incluso su actitud. Es decir, ese labio caído del personaje más viejo de la derecha y también podemos ver cómo va evolucionando la factura entre una y otra. Es decir, una y otra pero que tampoco es tan grande el periodo de tiempo que las separa. Es decir, porque será 64-65 para la primera versión. La segunda está fechada en el 66 pero ha de ser de principios del 66 porque la lleva en junio y ya la lleva a París y a Madrid. Es decir, que podemos ir viendo estas diferencias y podemos ir comprobando también cómo va elaborando y cómo va ajustando ya en el propio acto de realizar el calco. Ya va introduciendo diferencias y vemos que pone algo en esa zona. Luego también sobre la chimenea parece que coloque un plato está el calco de la alfombra de la segunda versión y aquí aparecen estas líneas por detrás del brasero. Y así mismo también si nos fijamos ya en la figura del personaje principal, del coleccionista, podemos ver cómo ese brazo lo ha cambiado de posición para preparar la última versión que realiza Paragupil. Es decir, que Fortuñe va introduciendo esas modificaciones que hemos visto, el plato que en principio iba aquí lo corre a la derecha y las líneas de la alfombra es porque ya tenía idea de realizar ese elemento, darle mayor resalte. Y efectivamente es una gozada poder contemplarlo en detalle, esa materia jugosa, rica, espontánea en la realización que ya digo y que continúa por ese rollo de papel, de esa estampa que está ahí. Es decir, que francamente son unas composiciones preciosistas. También va variando. Es decir, aquí el tapiz con estos caballeros, pero en cambio va tomándose libertades. Y si recordamos el tapiz de las dos primeras versiones, donde había esa reina soberana que está recibiendo un papel, no he identificado la escena y estaría bien buscar a ver si existe este tapiz. Pero ya digo, están sobre todo esas dos figuras femeninas a la derecha que las mantiene también en la tercera versión, aunque cambia el centro del tapiz. Es decir, esa libertad de actuación y también señalar ese reloj de sobremesa que se va manteniendo en todas las versiones. Y la introducción aquí, tapando el paipay, tapando el abanico, pues ese jarrón que está también sobre la chimenea, así como la máscara. Y una figurita a la izquierda del todo que sería la que trae, digamos, de la mesa secundaria que veíamos a la derecha del todo. Es decir, tenemos, ya digo, esa versión que de alguna forma me lleva otra vez a la versión de Capo Bianchi y después comprada por Stuart, a la que, como es bien sabido, cuando estaba en París pintando la vicaría, es decir, entre el 69 y el 70, sabedor fortún de que la esposa de Stuart quería un retrato de su esposo, pues le pidió que le dejara el cuadro y lo que hizo fue añadirle ese retrato en la propia composición. Pero no solo el retrato, hemos visto que en la tercera versión, que es del 67, es decir, aparece ese jarrón y tal vez por eso, pues decidió añadir un jarrón, pero un jarrón que está más bien inspirado o recuerda el jarrón del coleccionista de cerámica que también está aquí en la exposición. Y también es conocido que hizo el retrato de Stuart basado en una fotografía que le dejaron y que era muy, muy real. Es decir, podemos ir viendo cómo se ha ido... Y además también añadió la armadura japonesa que le había regalado Stuart, con lo cual vemos que ha recompuesto esta primera composición añadiendole elementos compositivos de todas las distintas versiones. Es decir, y estamos todavía, digamos, no hemos acabado esta etapa, porque hay otra composición importante que es la fantasía árabe, de la cual realizó un boceto que quedó en el taller, no le gustó y además está bastante maltrecho, muy gastado, muy erosionado. Hay algunos elementos que sí que permiten, digamos, identificar perfectamente la factura de Fortuñ, otros que no tanto, pero bueno, nos sirve como inicio de esa composición, a la cual, pues, le incorporó de alguna forma un estudio de ruina árabe que había hecho en el segundo viaje a Marruecos y que, digamos, podemos ver ese hueco en el techo con esa viga por ahí caída que es lo que incorpora luego en la segunda versión de la fantasía árabe que también pinta o también se hace con ella Walter Foll y que, digamos, fue objeto a sí mismo de un calco completo para el traslado de la composición que, digamos, se convirtió en esa tercera que es la que está actualmente aquí en la exposición. Son, ya digo, dos, me ceñiré en las dos últimas composiciones, es decir, el grupo principal, es decir, es básicamente el mismo, pero hay una serie de cambios que también nos permiten, digamos, ver cuál es el funcionamiento de la mente artística de Fortuñ. El cambio de El Becerro en la versión de Fortuñ por El León en la versión para Gupil y esa galería de personajes que tienen algo de goyesco algunos. Es decir, que ya, digamos, esa obra realizada en el 67, pues ya vemos cómo, digamos, su paso por El Prado ha sido bien efectivo. Son una galería de personajes extraordinaria también realizada con una habilidad y una facilidad inaudita y en la que también encontramos algunos elementos que, digamos, va incorporando. Y ahí hay otra vez repeticiones de Fortuñ en distintos elementos. Es decir, tenemos el piojoso, ese grabado que, digamos, aparece el personaje también añadido en esta misma composición. O tenemos también, aquí simplemente es placer de mostrar un detalle hermoso, ese personaje con el jarrón que está ahí a primer término, con esa factura tan suelta y tan extraordinaria, en esas obras que nos parecen muy preciosistas y muy... pero en cambio que tienen esa realización suelta y libre que es propia del artista. Señalar también que hay un cambio sustancial en la composición. Es decir, hay... Foll también nos explica cómo Fortuñ, incluso cuando hacía repeticiones, utilizaba modelos para volver a estudiar las figuras. Y vemos aquí también cómo ha hecho un cambio, digamos, de escala de las figuras de los que están disparando sus espingardas respecto a las del fondo. Las figuras del fondo tienen más o menos la misma altura en una y en otra composición. Y en cambio, las figuras principales, en aquello que podemos de alguna forma mesurar, como es la línea que va desde la culata de la espingarda hasta la punta del pie, en la segunda versión mide unos 19 centímetros y en la tercera unos 24. Es decir, ha cambiado radicalmente la escala de esas figuras, las ha ampliado, ha aumentado, digamos, la relación espacial entre el primer término y el fondo. Es decir, está jugando con la perspectiva de las figuras para resaltar ese grupo que es el principal de la composición. Y también, pues bueno, un poco mostrarles esa factura extraordinaria de la obra. Es decir, que tenemos una serie de composiciones que se inician tal vez por esa primera versión de la fantasía árabe y luego habría esa realización más o menos simultánea de las colecciones de las estampas y el herrador árabe que, según Foll, esa primera versión del herrador árabe fue comprada por el, él dice, el marqués de Archicollar, que sería Archicollara, que sería el marqués de Archicollar, el marqués de Santa Cruz, también el hijo del que fuera primer director del Museo del Prado. Pero bueno, eso son cuestiones a ir estudiando y continuar trabajando. Luego vendría la segunda versión del herrador que regalaría a Sanz Cabot y las dos obras pintadas para, o que compraría Walter Foll en el, digamos, en el año 66 y que son las obras que, digamos, finalmente Foll consiguió, digamos, convencer a Fortuny para que llevara a París y a Madrid para mostrarlas y para que se diera a conocer como debía entre, digamos, los círculos artísticos importantes de Europa. Y, efectivamente, está referenciado de que hace el viaje con la fantasía árabe y con el coleccionista de estampas. Yo supongo que también podría llevar la segunda versión del herrador de estampas porque sería el momento en que se las regalaría a Sanz Cabot cuando, digamos, expuso sus obras en Madrid, en su taller. De resultas también de ese viaje a París con estas obras vino el encargo de Gupil de sendas versiones de las otras y acaso, acaso, también el herrador árabe inacabado fuera también una posible obra que en su momento pudiera haber llegado a Gupil pero que se quedó en el camino. Este sería, digamos, el panorama de Fortuñ de cuando inicia su etapa ya de pintor famoso, reconocido a nivel europeo y es, digamos, el Fortuñ que Durette conoció y que motivó el comentario ese que nos ha explicado esta mañana del cambio de la firma del retrato que le hizo Manet. Bien, ya digo, este es el Fortuñ, digamos, la formación del mito de Fortuñ como pintor preciosista, pintor de género y que, digamos, en los años siguientes serán más movidos en su biografía de Roma, Madrid, París. Es decir, hay un movimiento continuo y él va realizando también varias repeticiones de sus... Algunas que son un tanto sorprendentes. Es decir, esta acuarela del fraile mendicante que tiene su paralelo en Baltimore pues no acabas de encontrarle el sentido del por qué realizó esa segunda versión. Pero es muy parecida, creo que hay una ligera diferencia en el tamaño de la figura, no solo del papel, sino también de la figura, pero es muy mimética, incluso, digamos, todo el pelo despeinado del fraile pues está muy, muy próximo. Es decir, evidentemente, si era capaz de copiar con tal precisión las obras de Velázquez, de Tiepolo, de los grandes maestros, también podría copiar las suyas. Y empezamos a encontrar toda una serie de obras con calcos que se conservan, por suerte, en el Museo de Reus y que nos permiten saber que sí, efectivamente, de la mariposa. Hubo una primera versión a la acuarela que fue de Goyena del año 67, esto nos lo dice Davilié, y que luego realizó una segunda para Gargollo en el 68 y luego al óleo una tercera versión que regaló al que sería su suegro después de su matrimonio con Cecilia de Madrazo. Es decir, ya que se llevaba a su princesa, pues Fortun le ofreció una mariposa exquisita, digamos, en compensación. También, pues, hay otras repeticiones curiosas. Es decir, está el agua fuerte del año 65 del Idilio, del cual realizó, están más o menos a escala las imágenes, esa exquisita acuarela, de la cual también en un calco de las figuras de la vicaría aparece también el calco que se ajusta perfectamente a la acuarela del Museo del Prado y que llevaría a pensar que tenía la idea de realizar otra versión, pero evidentemente no nos ha llegado hasta nosotros noticia alguna. Interesante es también el caso de las máscaras, del cual hay este estudio totalmente inédito cuadriculado. Es decir, es una pequeña acuarela muy somera de ejecución, pero la cuadrícula sólo alcanza a una parte de la composición y que coincide con el ejemplar que está en el Metropolitan de Nueva York. De esta obra también hay además una cuadrícula que sirvió para realizar otra acuarela que según Foll realizó en Madrid en un par de días en su paso de París a Granada, por tanto sería del año 70 y que cabría explicarla a través del uso de ese calco. Es decir, tenemos estas dos versiones, la del 68 del Metropolitan, la de colección privada, que el estudio comparado de la ejecución es ilustrativo. Es decir, podemos ver la del Metropolitan que hay un trabajo, hay una elaboración, hay incluso unas líneas de dibujo a tinta o a la guada que transparentan por detrás de los rojos. Es decir, hay una elaboración más tensa, mientras que en la otra pues ya está todo resuelto y digamos con un barrido de la acuarela que se rompe es decir, pues ya le sirve para dar esa textura y esa referencia ahí. Lo mismo pasa con la cola de la casaca, también una digamos con pinceladas densas y la otra pues ya con ese ese casi puntillismo en azul que le sirve para crear esa vibración en la composición o en la ejecución de la forma. También es interesante observar cómo esa factura rápida en apenas dos días de la composición de la derecha pudo ser el motivo de que se le olvidara terminar la pluma de pavo real que luce el turbante de una de las máscaras de la composición. Y así, ya digo, hay cantidad de obras interesantísimas dentro de la pintura de género de casacas estos aficionados a la música que se conservan en la acuarela y el calco hace pensar en una repetición. También en el catálogo del taller de Fortuñ aparecen unos músicos árabes y que los podemos ver ahí en el suelo en su estudio romano. Y efectivamente pues tenemos una pintura que cuadra con las dimensiones de la obra que está citada en el atelier de Fortuñi con el número 119 pero que plantea un duda y es que esta pintura que en teoría salió de la venta de Fortuñi no lleva la estampilla y está firmada. Puede haber una manipulación de esta obra para darle mejor valor eliminando la estampilla y añadiendo una firma cosa que en algún otro caso pues he podido constatar. Tenemos también los árabes dando de comer a un buitre también con su calco el moro de Tánger que recostado que son acuarelas que tampoco tenemos constancia de que hiciera réplicas pero que por otro lado pues bueno el calco da a pensar a que sí pudo realizarlo. Y también en todo este momento esos años del 67-68 del preparativo de su boda de su estancia en Madrid durante un largo periodo de tiempo pues bueno tenemos la salida de la procesión de la Iglesia de Santa Cruz de Madrid en tiempo de lluvia de la cual hay dos versiones de una factura que incluso por esas malas fotografías se puede constatar lo mismo que ocurre con la puerta de la Iglesia de San Ginés esta versión que estuvo en la venta fortún y que está actualmente en colección particular y que hubiera querido fotografiar pero no he podido y en cambio pues también si tenemos la de espectacular de la Hispanic Society de Nueva York una obra que llegó a Gupil está firmada está fechada en el 68 es decir es una obra digamos terminada pero que en cambio es una obra que sorprende al poder meterse dentro de ella y ver el tratamiento de las faldas de estas dos damas que se están acercando a la Iglesia pasando por delante de la fila de pedigüeños que están aparte realizados con una técnica valiente a más no poder es decir ni Cezanne se acerca a esta ejecución y además con unos colores verdaderamente asombrosos es decir brillantes esa esa sinfonía de colores que digamos te dan absolutamente esa sensación y aparte pues toda la cuestión social y es este clérigo que parece estar aliviando sus necesidades en un rincón de la composición que dices ¿a qué viene toda esta obra? esto no es una pintura de género es decir y estamos en ese momento en que también pues empieza la que será su composición más famosa la Vicaría de la cual no es que haya dos versiones sino que hay una versión abandonada porque no le acababa yo creo que el espacio físico donde estaba la 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 escena era aburrido era sencillo no era es decir yo pienso que fue por eso que lo que lo abandonó realizó un calco de las figuras para transportarlas casi al mismo tamaño a la composición definitiva en la que pues hay esa segunda capilla en penumbra es decir que da mucho más de sí plásticamente la composición y es el momento en que también está realizando pues sus últimas repeticiones comerciales es decir los encantadores de serpientes que digamos prácticamente cerrarían este este capítulo seguimos justo después de la de la vicaría que es el momento culminante de su carrera se pagan 70.000 francos por la vicaría que son 35 anualidades de su pensión romana es decir que prácticamente ese cuadro hubiera cubierto la totalidad de sus ingresos si sólo hubiera contado con esa pensión de la Deputación de Barcelona pero bueno es conocido pues es conocida la versión social de Fortún que él quería estar con sus amigos estar dibujando siempre quería tranquilidad y va a Granada Granada donde no puede digamos sustraerse de tener que cumplir también con sus obligaciones Stuart le dice que pinte cuadritos con figuras pequeñas y le hace caso como este del pasatiempo de gentilhombres actualmente en el museo Puskin y que ya digo es una obra en donde el pintor pues nos muestra su gran virtuosismo a ultranza con esa obra trabajadísima pero que por otro lado también resulta un poco cansada a pesar a pesar de que tiene algunos detalles interesantes y hay anécdotas también del naranjo que le podan y que él se disgusta pero suerte que tenía una fotografía para poder terminarlo pero ya digo es una obra es una obra que está también en la línea de una pintura que no está localizada en la actualidad del almuerzo o el alto en el camino al convento también comprada por Stuart o digamos evidentemente pues está trabajando en esta época lo ha iniciado en el 67 lo terminará en el 74 pues la elección de modelo de la modelo en donde pues nos da ese también esta muestra de personajes que están contemplando el cuerpo deslumbrante de la joven y que digamos está ejecutado con esa absoluta precisión y que en el caso de la de la figura principal pues tenemos esa cabeza minúscula realizada con una gran habilidad y no sé si se aprecia demasiado bien en la pantalla hay en el centro del ojo hay un toque azul un toque azul que le da toda la intensidad de la mirada y que es decir es esa cosa que te desconcierta de cómo el pintor es capaz de digamos de sugerir esa realidad sin dibujarla y sin ponerla y aparte también pues en cuanto a repeticiones también puedo utilizar esa composición porque la la consola que está sobre la que está la modelo pues es la misma que tenemos en el coleccionista de cerámica que ya hemos visto también anteriormente es decir esas repeticiones que Fortún va introduciendo en sus obras y esos digamos recuerdos y de la misma manera pues tenemos que en este puesto de verduras de Granada con esa criatura con parece un par de naranjas pues bueno la tenemos prácticamente igual pero con unas bolas en el ayuntamiento de Granada es decir que hay esa y incluso bueno es una composición que también calcó no sabemos con qué motivo pero ya digo este este niño que está ahí volvemos a encontrarlo o por lo menos en una actitud muy parecida puede ser casualidad o no en evidentemente la playa de Portici es decir que vemos esas constantes en la obra del artista que se que va repitiendo esas constantes como por ejemplo el guerrero magnífico en su seguridad en su aplomo del del mercader de tapices de una acuarela extraordinaria esa figura que está elaborada con con gran mimo con gran cuidado en la acuarela y en guache como luego se convierte en el jefe árabe que regala Fortuñ a Goyena y va reelaborando esa figura que la encontramos nuevamente en en una composición espectacular los árabes subiendo a una cuesta de la Hispanic Society una obra que digamos podríamos dedicar una conferencia entera a esta composición que tiene ya digo esa esa rotundidad en la ejecución y esa libertad absoluta y que evidentemente pues también estuvo en el árabe ante el tapiz que es una de sus últimas composiciones digamos comerciales también más conocidas y también en Granada recupera repite temas la fantasía árabe es decir pero la fantasía árabe estamos aquí perdón se me coló evidentemente esta no es de antes del 63 esta es la de del 71 72 es decir de la época de Granada y pero sí que es interesante compararla con la versión anterior que hemos visto y ver cómo esos caballos tan detallados y tan elaborados que realizara en el año 63 menos de 10 años después se convierten en algo espectacular algo digamos que ya lo pueden ustedes ver es decir me quedo sin palabras a la hora de definirlo incluso también pues estas figuras tan exquisitas se convierten en unos toques brutales de de pintura que digamos nos dan una dimensión totalmente distinta de lo que es fortún o del fortún tópico típico archiconocido de la vicaría y lo mismo decir pues de una obra que realizara digamos posiblemente a principios de su etapa romana ese muro de piedra con la vegetación seca en el en el que que lo lo cubre es decir ese muro que es decir lo único que le interesa es la luz esas sombras de unos árboles que no se ven que están a la izquierda de la composición y esa misma idea está también en otra obra que realiza en Portici la calle Granatello ese estudio también de un muro partido en sol y sombra ese es lo que le preocupa a fortún y para terminar no quiero dejar de hacer referencia a lo que sería un gran descubrimiento el poder localizar el carnicero de Portici una composición que está descrita digamos como una cosa espectacular con esos rayos de sol que parten la pared en blanco los ríos de sangre los brillos los niños que están soplando en la piel de la res para separarla y el carnicero y aquí y quiero también hacer una pequeña referencia que podría haber una segunda versión porque en la descripción se habla del carnicero que está secando su cuchillo mientras sonríe y evidentemente esa descripción no cuadra con la composición conocida pero en cambio sí cuadra con un dibujo que está en el Museo de Castres y que digamos podemos intuir que habría esa referencia de la crónica de la época y con esto ya digo con el deseo de digamos lanzar un mensaje al éter a ver si reaparece esta composición quiero dar por terminada mi intervención aplausos